¡Demarrón, por favor! ¡Demarrón, por favor! ¡Demarrón, por favor! Muy bien, fenomenal. Vamos con la ciencia. David, y tenemos lo último de lo último en tecnología. Y yo sé que es una tecnología que te va a llegar un poco a la patata, como padrazo que tú eres. Porque, amigos, lo que tenemos aquí son ecografías en cinco dimensiones. Os cuento un poco la historia de la ecografía. ¿En cinco dimensiones? En cinco. Pues si no hay tantas dimensiones. Sí, ya verás como sí. Todo empezó con las ecografías en dos dimensiones. Son todas las que todos conocemos. Estas que todos los niños parecían Kiko Rivera, pero evolucionó. Tres dimensiones. Ahí ya conseguíamos ver a los niños en tres dimensiones. Y era una cosa impresionante, pero no se conseguía en tiempo real. Había que esperar a la captura de imagen y tardaba un tiempo. Cuatro dimensiones. Ya conseguimos que sea en tiempo real. Pero los colores todavía son un poco raros y extraños. Y por fin tenemos las cinco dimensiones. Las que ya vemos colores y texturas muy reales. E incluso podemos manejar la iluminación del medio intrauterino. O sea, nosotros podemos, como si tuviéramos una linterna dentro del vientre de la madre, y poder iluminar las partes que queramos del bebé. ¡Vájate, lorito! ¿Vale? Para ello, yo creo, lo mejor es que lo veamos ya directamente en tiempo real. Y para ello tenemos a Sandra. Primero fuerte aplauso para ella. Nuestra experta en ecografía, que es una maravilla. La vamos a poner aquí ya. Es nuestra ecógrafa favorita del planeta Tierra. ¿Vale? ¿Vosotros queréis daros por aquí? Yo me voy al otro lado porque voy a ser el que ayude a Sandra con un rollo de papel gigante, que es lo que más me gusta. Y nos faltan, por supuesto, las protagonistas, que son nuestras madres. ¡Fuerte aplauso para las cuatro madres! Irene, Teresa, Miriam y Beatriz. ¿Vale? Cada una está de un tiempo de gestación. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, sus distintos casos, para ver esta maravilla que es la ecografía en cinco dimensiones. Empezamos por Irene. Adelante, Irene. Y Sandra, cuando quieras, tú toma las riendas de esto. Y yo aquí te ayudo y te acompaño. Perfecto. Bueno, Irene está de 22 semanitas, ¿vale? Su bebé ya morfológicamente está formado, pero todavía le falta por engordar unos cuantos meses. Oye, ¿cuántos son 22 semanas en meses? Que es que te juro que soy incapaz de calcularlo. Son unos cinco meses de embarazo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Bueno, lo que está ahí diciendo... Ahora vamos a enfocar un poquito en 2D, ¿vale? Para la mítica, la que todos conocemos. Bueno, no sé si he tocado yo. Pero aquí, ¿vale? Y aquí estaría... Que hoy hemos decidido su nombre. Se va a llamar Manuel. Anda. Qué bueno. Hola, Manuel. Y lo vamos a poner para que lo veamos. Mírale, hombre, Manuel. ¿Qué pasa? Muy bien. Ahí está, Manuel. Vale, que siempre, hombre, hay que ponerlos. Bueno, lo que estaba... Ahí está. Ahí está. Esa variación de iluminación. ¿Veis cómo puede controlarla? Sí. Mirad, con el mismo ratón podemos ir moviéndonos y así vamos iluminando al bebé. Sí, pero lleva un lío. Esto que hay aquí son los dedos, son los pies... Mirad, os explico. Esto de aquí son los brazos. Los brazos, algo de verdad. Sí. Como así. Como así. Como así. Esto de aquí es el cordón umbilical. Que los bebés juegan mucho con el cordón umbilical, lo chupan, lo utilizan a veces hasta de chupete para... Pero qué guarro, solo bebé, macho. Para nada, para nada. Es su forma de saber. Es la naturaleza. Mirad también la oreja. Mirad, se nos está dando la vuelta. Se nos está dando la vuelta. Sabe que está David y está dando la bisbivuelta interior, amigos. Un momento histórico. Se está dando la vuelta completamente. Un bebé haciéndote un homenaje dándose la vuelta, ¿eh? Ahí haciéndola bisbivuelta. Mirad, 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 mirad. Pues muy bien. Vamos a despedir a Irene. De cinco meses estaba... De cinco meses aproximadamente, ella está de siete. Muy bien. Vamos ahora con Teresa. Teresa, ¿de cuánto estás? De 28 semanas. ¿De 28 semanas? ¿Por qué lo decís a las semanas? Porque en un mes el bebé crece de forma muy rápida. Entonces, para acotar un poco el tiempo, lo dividimos en semanas para así ver un poco mejor la evolución. Bueno, pues lo vamos a poner... Es una riga muy bonita, ¿eh? Sí. No, es verdad, te lo digo un... Se llama Samuel, ¿vale? Samuel. Vamos a ver a Samuel. Samuel, no quiere salir en directo y hacemos audiencia, Samuel. Samuel, no. No se puede hacer una sección bonita con vosotros dos ahí. Podéis estar un momentín. Vamos a ver a un bebé. Perdón. Bueno, lo que vemos aquí es el cordón otra vez, el efecto de la luz nos permite ver ahí el cordón. Que es lo que os digo que también, como abre la boca, mirad, ahora está abriendo un poquito la boca, ¿lo veis? Sí, es verdad. Mira, 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 ahí ha abriendo un poquito. Ahí en la boquita, ¿veis? Los bebés ya tragan líquido amnióticos en esta semana, ¿vale? Y mirad lo que se ve de Samuel muy chulo. Se ha tapado, se ha tapado, ¿eh? Ha sido muy discreto. Por favor, que echen a las hormigas del platón. Pero bueno, porque sí que hacemos... Samuel pinta muy bien, ¿eh? Va a estar muy bien. La opinión del experto. Pero sí que es verdad que lo que hace esta tecnología es acercarnos mucho más al vientre intrauterino. Y sobre todo a los papás, que muchas veces veis el embarazo un poco más ajeno, ¿no? Pues así nos ayuda un poco a comprender qué está pasando dentro de cada mamá. ¿Podemos escuchar el corazón? Por supuesto. Ah, claro. ¿Qué te crees? A Sandra la vas a pillar tú. Madre mía, ¿cómo estás, Samuel? Qué bonito. A caballería. A tope, ¿eh, Samuel? Pero va a caballo. Bueno, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Amor. Y vamos ahora con Miriam. Antes lo decíais de broma, pero lo de Miriam va en serio. A lo mejor lo de Miriam sí que nos pasa. A ver. Bueno, Miriam, ¿de cuánto estás? De 36 semanas. De todo, ¿no? Hemos visto un poco el crecimiento de los bebés, ¿vale? Y ahora vais a ver un bebé que ya... Estoy viendo cómo se mueve. Sí. He visto cómo se mueve. ¡Guau! En cuanto la mamá se tumba, los bebés se recolocan. Entonces, cuando ya están muy grandes, se ve cómo se mueve mucho lo que es la barriga. ¡Guau! Esto es una rodilla. Ajá. ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Entonces, esa es tu mano. Ah, sí. Y ahí está su cara. Ahí está su cara. Está apretadísimo. Con lo cual, prácticamente, no tiene casi hueco para poder estirarse. ¡Guau! Entonces, los bebés, luego, cuando nacen, tienen esta posición fetal y suelen dormir con las manos en la cara porque es lo que les recuerda cuando han estado dentro de su mamá. Y les comentaba que no les pongan guantes a los bebés porque sus manos son sus ojos. Entonces, hasta que desarrollan luego la capacidad de visión, ellos necesitan las manos para orientarse. Y taparle las manos es taparle los ojitos. ¡Guau! ¿Vale? Gracias por la información, Sandra. ¡Muy bien! Bueno, pues... Muchas gracias. Que no te falte de nada. Si hay alguna emergencia, puedo poner trapos húmedos. Y ahora tenemos una sorpresa final. Efectivamente, tenemos a Beatriz. ¿Eh? ¿Qué melos? ¡Oh! ¡Venido, eh! ¡Le tienes un sexto sentido! Lo saca todo esta noche. Ahora, cuando acabe el programa, vete al bingo porque esta noche te sale. Lo ha captado. Ha sido... Me he quedado que les... Muy bonitito. Oye, qué ilusión, ¿no? Vamos a ver... ¿Son tu primero, además? No, la segunda. La segunda. ¿Esperabas dos? No. No. ¡Sorpresa! Bueno. Bueno. Son dos nenas. Ahora han directo sorpresa. No hay dos, hay tres. La madre blanca, el padre llamando. El padre, bueno, bueno. Mirad, ahora mismo... Bueno, no sé si llega a ver aquí la imagen. Tenemos una nena aquí arriba y la otra está debajo, ¿vale? Están como en dos pisos, ¿vale? Y le separa una membranita. ¿Lo veis ahí? Literal. Esa membrana... Bueno, ahora lo vamos... Vamos a ponerlo en 5D para entenderlo, porque lleva un poco de jaleo. Sí, cuesta un poco de ver la imagen y ahora también. Es que están... ¿Y cuánto miren ahora? Están cuchaditas. Pues mira, ahora más o menos es del tamaño de un boli. No llega a ser el tamaño de un lápiz, ¿vale? Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la cabeza y están totalmente de espaldas las dos. Ah, esto es la espalda. Eso es la espaldita. ¿Veis la columna vertebral? Ahí. Es que no me estoy enterando, ¿eh? A ver... Pero están haciendo la cucharita. Voy a hacer un poco más grande la imagen, pero ahí está. Ah, están las dos de espaldas, ¿no? Las dos de espaldas. Esta sería una bebé y esta sería la otra. Porque tienen nombre ya, ¿no? Sí. Mirad la espalda de uno. Leire y Daniela. Leire y Daniela. Leire. Y están de espaldas porque... Dicen, oye, pero ¿por qué no queremos salir en televisión? No, se entraba ahí en su intimidad, normal. Y hay una cosa que es muy importante que se veía en lo de la gloria, que es una telita que separa a los dos bebés, ¿no? Sí, que los mellizos, para que estén a gusto una vez nacen, ¿vale? Ellos están siempre en bolsas distintas, pero se tocan y se oyen el corazón. Entonces les relaja mucho dormir juntos, separados por una sabanita de por medio, que les recuerda cuando estaban dentro de su madre. Recordemos... Me encantan estas secciones. Este dato es muy importante. Un bebé, cuando sale fuera, todo le da mucho miedo y le calma mucho el sonido del corazón. Pero muchísimo. De su madre. De su madre. De su madre, que no, lo siento por los padres, pero no del padre. Eso no es así. Porque también, al principio, cuando una telita, te la ponen en tu pecho también. Y eso es maravilloso para nosotros y para la bebé. Sí, para que se vaya acostumbrando, pero lleva nueve meses oyendo el corazón de su madre, que es cuando tiene un ataque de pánico. Clara, cuando un niño tiene un ataque de pánico. Ay, la verdad, mirad que está puesta, mirad que chiquitín. ¡Hola! ¡Qué bonito! Mira esas ladies. O sea, lo que pasa es que dentro del vientre materno también hay unos olores y unos sabores que te recuerdan mucho a lo que es la leche materna o el olor que tiene tu mamá cuando naces. Entonces, eso es lo que les relaja, nada más nacer, estar en contacto piel con piel, el oler a la mamá, el sonido del corazón, bien sea sobre todo de la mamá. Porque se tiene que acostumbrar al papá. Esto hay que decir, la verdad, a veces va de un lado o va de otro. Si cantas mucho o te oyen mucho, entonces al bebé cuando nace, a veces te reconoce enseguida, pero tienes que hablarle... Las canciones que le he cantado yo a Antonio Moutinho y todo, calla, hombre. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Oye, me ha preguntado. ¿Y quién va a ser la primera? ¿Leire o...? Leire. Leire, la primera que salga será Leire. Es que iba a ser Leire solo. Iba a ser solo Leire, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Clara. Sandra, eres un encanto. Muchas gracias por todos. Sandra quiere decir una cosa importante. Bueno, yo solo una cosa importante, que es que se cuide mucho a una embarazada, es normal, ¿vale? Porque las vemos súper sensibles, las dejamos que se sienten en el autobús, o sea, las cuidamos mucho. Pero una mamá, cuando acaba de ser mamá, también pasa por una fase un poco difícil. Y a veces nos centramos mucho en el bebé y nos olvidamos de la mamá. Y no olvidemos que si una mamá no está bien, su bebé tampoco lo estará. Así que cuidar y estar pendiente. ¡Bravo! Gracias, Maron. Hasta luego.